Vamos a escuchar esta conversación ¿Qué? ¿Pero qué habla esta gente? Pues esto, mis queridos amigos, es Klingon Un idioma ficticio creado expresamente para el universo Star Trek O sea, esto lo inventó un tipo para una serie de televisión No es un lenguaje hablado por nadie nunca jamás en la vida Al menos hasta que apareció Que hoy en día hay gente que lo estudia y lo habla Muy loco todo Esto es lo que se conoce como una Conlang Constructed Language Estas lenguas que aparecen en series y en películas Y que tienen su propia gramática, fonología y vocabulario Vamos, que se pueden hablar y tienen sentido De hecho, puedes estudiar varias de ellas en Duolingo Para las reuniones de Nochebuena y comprar el pan, supongo En fin, ¿conocías esto? ¿Quieres que te traiga detalles específicos de estas lenguas? Déjamelo en los comentarios Y ya de paso sígueme para más movidas lingüísticas Y ya de paso sígueme para más movidas Y ya de paso sígueme para más movidas Y ya de paso sígueme para más movidas Y ya de paso sígueme para más movidas